¿Qué te parece? Vámonos inmediatamente con los pronósticos. ¿Resultados? No. Pronósticos. Que mañana van a ser resultados. Eso sí. Las Estetas. Bravos de Atlanta a juego y a menos en el día de hoy. Marineros de Seattle a juego y a menos también. Y Azulejos de Toronto a juego y a menos para hoy. ¿Cómo así, Juan Fría? Seattle va con los Yankees hoy. ¿Cómo así? Bueno, así mismo. Bravos de Atlanta a juego y a menos. Marineros de Seattle a juego y a menos. Esa es nuestra cuarteta. La tripleta que está en pantalla. Mírenla ahí. Exactamente. La tenemos a menos. Bravos de Atlanta. Marineros de Seattle a juego y a menos en el día de hoy. El Palé. Azulejos de Toronto a juego y menos en el día de hoy. Y el directo. Eso me estaba diciendo Eduardo Santana. Mira, me encanta ese juego y yo y a mí también. Bravos de Atlanta a juego. Esa no debe de fallar en el día de hoy frente a los cardenales de San Luis. Para mí un servidor, Juan Frías, y allá en los controles, Eduardo Santana, que estuvo ayudando también para todo este apoyo y para que ustedes puedan ver toda esta belleza a través de sus televisores o dispositivos. Se despiden y recordar que mañana a las 4.30 estaremos una vez más aquí a través de CDN Deportes y Pio Deportes TV. Así que hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.